¡Suscríbete al canal! Ya que está aquí y no me cuesta nada, pues eso. Koga, que es el líder, tiene los Pokémon nivel bastante alto. Creo recordar que incluso sobrepasan el nivel 40. Así que estoy un poco jodido de momento, pero bueno, no pasa nada. Bueno, como ya dije, le ve los Pokémon. Fui por la ruta por la que había venido en el vídeo anterior. Y básicamente combatí contra todos y cada uno de los entrenadores que me había dejado. Excepto los pescadores. Ahora me he acordado de los pescadores de al lado de Ciudad... Perdón, Pueblo Lavanda. Iba a decir Ciudad Fuxia. Ciudad Fuxia es donde estoy ahora, donde tengo la cabeza. En fin. Pues eso. Luché contra ellos y como veis tengo a Jolten al 29. Y los otros dos... ¡Hostia! Esto sí que hacía tiempo que no lo veía. Los otros dos los tengo al 30 y 30. Willet of al 34 y Blastos al 36. Estos dos prácticamente no han hecho nada. No han subido ni nada. Sander Slash aprendió... Bueno. Bueno, bueno, bueno. A ver, ¿qué pasó? Sander aprendió picotazo venenoso. Y creo que Jolten aprendió ataque rápido. Sí, porque Sander Slash veo que no lo tiene. Sí, pues Jolten aprendió ataque rápido. O fue... Tal vez Ninetales. Ni idea. No me acuerdo. Mira que adabra la mierdecilla que es, eh. Y ahora Drowsy que está, pues, a punto de morir. Voy a sacar a Jolteon. Pero he dicho mala aposta, ¿vale? Jolteon. Y si tiene ataque rápido lo voy a hacer, ¿ves? Sí, pues creo que fue el Jolteon el que aprendió ataque rápido. Porque, sí, de hecho, Ninetal ya lo tenía. Es que, sí, sí, sí. No me acuerdo. Da igual. Compré super pociones, revivir y ya está. Ah, y cura total. Básicamente, eso es todo. Aunque los Pokémon del pavo este estén a nivel 40. No creo que me cueste demasiado. Porque mi Pokémon más fuerte es Blastoise. Lo que me puedo hacer no es muy efectivo. Y yo tengo Exkaban. Con lo cual, no veo por qué tiene que ir la cosa mal. Pero veis, aquí hay un entrenador con un Pokémon hasta el 38. Te cagas. Voy a hacer ataque arena. Ya que el Jolteon va a morir seguramente. Voy a, por lo menos, bajarle la precisión. Un poquito, aunque sea. Hostia, me he dado otra. Pues gracias. Yo me veía muerto. No fallan, ¿eh? Eh, os habéis fijado. El psíquico no ha sonado, ¿eh? El emulador no puede con tanto ruido. Venga, Sun Slash. Tú puedes. Ves, pues este aprendió picotazo en el oso que me sirve de poco. Pero bueno, se lo enseñé. Le quité, creo que... Ataque arena, le quité. Si no recuerdo mal. Se notan, ¿eh? Los ataques arena. Del que le he hecho con el otro. Está fallando todo. Básicamente. Eh, pues mola. Vale, crítico. Y ahora es cuando él me va a dar. Porque es el último. Ah, pues no. Gracias. Venga, nos vemos. Ah, y encima sube el nivel. A ver si aprende algo. Lo dudo, porque ya aprendió picotazo venenoso hace un nivel o dos. Así que no iba a aprender otra cosa. Bueno, aquí se supone que hay paredes invisibles. Pero yo las veo bien claras. No sé vosotros. Voy a curar al pavo este, a Jolteon. Más que nada para que siga subiendo de nivel. Y super pociones creo que me quedan pocas. Pero bueno. No, no voy a usarlas. Porque de todas formas no necesito tampoco todo eso. Vale, ¿cuántos tienes? Cuatro. Pesado. Ah, por cierto. Cuando le veé... Me cansé de estar así, dándole al botón. Sin comentarlo no es lo mismo. Sin comentar se hace bastante más cansino. Así que le di al turbo. Lo confieso. Toma ya. Le di al turbo... Aunque no le di demasiado. Ni me pasé. Así que... No me... Vale, mejor. Así que no creo que se hayan aumentado demasiado las horas de juego. Serán... Yo que sé. A lo mejor unos minutos más de lo que en realidad es. El tiempo jugado. Pero aparte de eso... No creo que sea demasiado más. Ahí está. Nivel 30. ¿Aprende impacto o algo, tío? Es que nada, eh. Nada. Ay. Venga, Ninetales. A ver qué tienes. Que todavía no ha salido hoy. No tiene mucha cosa. Le enseñé furia y no he aprendido nada. Es que los ataques... Yo ya tuve un Ninetales y lo he dicho mil veces. Ya tuve un Ninetales y los ataques no me gustaron nada. Voy a hacer furia. ¿Qué haces? O sea... ¿Qué coño haces? Esto no me lo habían hecho nunca. O no me acuerdo yo de que me hayan hecho esto. Venga, ahora te cambio. Ahora te vuelvo a cambiar. Ahora no sé qué. No, no, no. No sé. Sí, lo vuelvo a cambiar. Es que... ¿Qué querés? ¿Retrasado o retraído? Hijo de... Sube la fuerza de Ninetales. O sea, me hace anulación. Ni me da. Sube la fuerza. Perfecto. 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 Es que me encanta. ¡Anda! Vale. Pues... ¿Qué cojones? ¿Por qué ha pasado? Vale. Es que... A ver. A ver. No sé si os habéis dado cuenta de lo que ha pasado. Me hace anulación. Sale que mi furia sube y después de todo eso, anulación surge su efecto. O sea, ¿qué cojones? En fin. Y yo no puedo hacer nada más porque, claro, estoy haciendo furia. Y cuando estás haciendo furia no para nunca. En la primera generación no puedes elegir cosas que pasan. Pero ahora debería matar al Drowsy de un ataque. Así que... ¡Ay! Tiene dos más. Bueno. Ahora va a sacar el que está medio muerto. Tal vez. Y verdad. Espero que sí. 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 A ver si muere. Debería. Ah, puede ser, ¿no? Sube la furia. Ataque. ¿Ves? Ah, vale. Y me anula látigo. Esta vez mejor. Pero solo el de antes, el Calabra, solo me lo ha anulado un turno. Le ha servido de mucho. En fin. No, no, no. No quiero cambiar. Voy a seguir haciendo furia. Que ya debería haber aumentado lo suficiente como para quitarle la mitad de la vida. Eso ha sido un crítico. ¿Qué cojones? Eso, ese bug es feo. Es feo. Diga lo que digan. Es feo. Eso de que me haga el anulación y después salga dos horas después. Eso es feo. Bueno. Pues nada. Uno menos. Buu, he perdido. Que te jodan. Ni siquiera voy a luchar contigo. Y contigo tampoco. Contigo sí porque es obligatorio. Yo desciendo de la familia de mi madre. Mi padre es Giovanni y mi madre es... Yo qué sé. En realidad no. Pero a mí me gusta pensar que el padre de Rojo es Giovanni. ¿Por qué? Porque me la suda. Me gusta pensar que es verdad. Sé que no es verdad porque el hijo de Giovanni es Silver de la segunda generación. Eso dicen. Pero, coño. A mí me gusta más que el padre de Rojo sea Giovanni. En Pokémon Origins te lo dejan caer y ya el que lo quiera pillar que lo pille. Pero me da igual que no sea verdad. Yo prefiero pensar que sí que es verdad. No os lo creáis. O sea, es que estoy 97% seguro de que el padre de Rojo no es Giovanni. Pero lo digo como dato que a mí me gusta pensar que sí. Porque soy así. O sea... ¡Eh! Fuck the rules. ¡Oh! Gracias. Y... No sube de nivel. ¿Qué? ¿Qué? Bueno. ¡Ah! Le daba que no. Quería dar la que sí. Da igual. Vas a morir y ya. Adiós. Y ya está. Venga, Jolteon. Nos vemos. Jolteon siempre me ha parecido muy... puntiagudo. Como que lo tocas, lo acaricias y pincha. Pero en realidad... Debe ser suave. O eso espero. Venga, nos vemos. Me da igual. Es que... No voy ni a curar a los Pokémon. Porque... Estoy bastante seguro de que podría... Bueno. Bueno, no sé. Venga, sí. Lo voy a curar solo por si acaso. Pero... Yo creo que no necesitaré más que a Blastoise. Pero bueno. Revitalizado. Cura total. Este que está envenenado. Y ahora curo a los tres. Para que tengan... No sé si el tope de vida... Sí, debería llegar, ¿no? Ah, pues no. Ah, vale. La superpoción son 50. Es verdad. Es la hiperpoción que son 200. ¿Qué pasa? De 50 PS a 200. Es increíble. Vale. Pues voy así, ¿eh? Si tiene que morir alguien, va a morir. Y ya está. ¿Un niño como tú se atreva a desafiarme? Como maestro ninja te enseñaré qué es el miedo. Sentirás la desesperación de las técnicas del envenenamiento y del sueño. Me encanta la puta música de esta, tío. Bueno, en Pokémon Amarillo no tiene los mismos Pokémon que aquí. Por si alguien se lo preguntaba. En Pokémon Amarillo tiene Venonat y Venomoth exclusivamente. Y aquí tiene... Creo que tiene a Koffing, a Weezing, a Grimer y a Muk. Ahora tengo dudas, pero creo que son esos cuatro Pokémon los que tiene. O sea, Koffing y Grimer y sus evoluciones. Muk y Weezing. Weezing. Ya veremos. Pero como veis, no... Lo recordaba con más defensa al pavo este, al Koffing. Ahora, le sube el ataque, pero... No sé. Tampoco me quitaba mucho, o sea, me va a quitar poco más. Oh, otra vez el ataque. Muy bien. Espero hacerle un crítico y reventarlo. Porque ahora a lo mejor él sí que me revienta a mí con un ataque. Bueno, no lo he reventado con un crítico. Residuos. Pero es que si sube el ataque y me hace ataque especial. Bueno, así me quita bastante. Que nos vemos a Dios, porque Residuos es especial, ¿no? Supongo. Bueno, va a usar a Muk. Pues sí, pues supongo que serán los Pokémon que yo he dicho. Voy a sacar a Blastoise. A ver si puedo acabar. Muk me da un poco de miedo, la verdad. Porque sí que tiene... Eh, nivel 39. Entonces puede que sea el nivel máximo, ¿eh? Excavar, excavar. Usa ataque X. Con un poco de suerte lo voy a matar, pero, ¿eh? Ni eso, ni la mitad. Con un crítico sí que lo habría matado. Pero bueno. Hostia, ¿me envenena? ¿En serio? Bueno, da igual. Tengo para curar y todo eso. Así que no pasa nada. A ver... Es que me quita 7 PS. Con el puto veneno. Bueno, adiós, Muk. Ahora falta el Whishing. Puede que sí que esté al nivel 40 y pico. Es que a mí me suena que alguno tiene a más de nivel 40, porque me costaba un montón cuando era pequeño. Bueno, tampoco tanto, pero sí que me envenenaba y me jodía. Coffing. Coffing. Pues no tiene a Grimer. 41, 42. 41, 42. O 43, incluso. 40 y... ¡Oh! Es que pasar del 39 al 43 es impresionante. Bueno, no me he fijado si el Whishing de antes... Perdón, el Coffing de antes estaba a nivel alto, pero creo que no. Vale. Ataque X perfecto. Estás gastando turnos aquí como el que más. Otro es Cavari y muere. Es que... Me da igual que me quite los 7 PS del veneno. Me da igual. Porque lo voy a matar. Venga, nos vemos, chulo. Toma 1500 puntacos ahí. Has demostrado tu valor. Aquí tienes la medalla alma. Ahora que tienes la medalla alma, la defensa de tus Pokémon aumentará. Y podrás surfear para salir del combate. ¿En serio? Surfear para salir del combate. ¿Desde cuándo se surfea para salir del combate? Da igual. Ah, llévate esto también. MT06. ¿Tóxico? Efectivamente. Es una técnica secreta de hace más de 400 años. Me da igual si mueres, Blastoise. Así de claro te lo digo. No, es que... Así de claro te lo digo. Me da igual. Me das igual. Chaval. Es que... Hola, señor. Aquí seguro debería de poner... Borja. Itias, efectivamente. Incluso Borja pasa por aquí antes que yo. Borja es el rival, para el que no lo sepa. Le puse de nombre Borja. Y no muere. Perfecto. Bienvenido a nuestro señorita. Este tío se ha girado en cuanto he empezado a hablar con la señorita esta. Este tío se ha girado como en plan... ¿Ajá? ¿Y a ti quién te paga estos... Estos curanderos, chaval? Y ahora... ¿Me sigue mirando? Ah, no. Ahora pasaré a mí. Bueno, da igual. Bueno, pues ahora el siguiente evento es el del... ¿Cómo se llama? La zona safari. Pero no sé si primero hay que hablar con el tío este. Creo que no hace falta. No, no hace falta. Porque solo dice... ¡Viejos objetos de los Pokémon! ¡Qué forma más rara de decirlo! ¿Quién hay aquí? El pescador de la hostia, ¿no? Un momento. ¿Aquí arriba hay algo? En plan... Escondido. Creo que no, ¿eh? Tampoco me... No, tampoco me suena, pero... Yo qué sé. Por si acaso. No hay nada. Pues... Lo que me pueda dar no me interesa. Porque surf... Fuerza te lo da este tío. Y surf te lo dan al completar la zona safari. Así que... A ver... ¿Esto qué era? Le pusimos... Demote... El guarda Slowpoke. Él y Slowpoke parecen... No sé qué. No lo he leído. Slowpoke sabe mucho sobre los Pokémon. Tiene hasta varios fósiles de raros y extintos Pokémon. No me acordaba de esto. Slowpoke vino, pero no conseguí entender nada. Creo que tiene problemas de lenguaje. Slowpoke es el viejo de antes, ¿vale? No es un Pokémon, pero... Pero yo no me acordaba de esta cosa. ¿Qué es esto, tío? Zona de safari. Paraíso Pokémon. Mirad la ciudad fucsia. La pasión rosa. Bueno. Bueno, 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 bueno. ¿Esto es un Cliffhary? ¡Chansi! ¡Qué mierda! Atrapar uno es cuestión de suerte. ¡Hostia! Y te dan la entrada de la Poké de hecho y todo. ¿Esto es un Voltor? Últimamente. Voltor, para el que no lo sepa, es un Pokémon que se creó, no sé si sin querer o a propósito, pero a partir de una Poké Ball. Por eso se parece tanto a una Poké Ball. Yo lo digo para el que no lo sepa. Lo que no entiendo para nada es que la evolución sea una Poké Ball al revés. Bueno, o no. Sí, la Electrode es una Poké Ball al revés. Kangaskhan, un Pokémon maternal que cría a sus hijos en una bolsa de su barriga. Otra de las... Otra de las leyendas que se le dicen es que... Kangaskhan, o sea, el hijo de Kangaskhan... Es Kubown, o Kubown es el hijo de Kangaskhan. Y no sé por qué cuando muere Kangaskhan el hijo... El hijo se pone... El hueso de su madre. Y claro, es Kubown. Perfecto. Y después evoluciona a Marwak. Pero en realidad, la criatura esta de Kangaskhan, el de la barriga, el canguro este, Se supone que es un canguro, porque si tiene... En fin. Es Kubown. En fin. Cosas. Esta no la tengo tan clara, pero se supone que sí. Que Kubown es el hijo de Kangaskhan y... Y al ponerse la... Hostia, qué feo es. Al ponerse la... Calavera del Kangaskhan grande encima de su puta cara, se convierte en Kubown y después evoluciona a Marwak. No sé. Cosas. En fin. Lo dejo por aquí, porque ya estoy divagando demasiado. Espero que os haya gustado, nos vemos en el siguiente vídeo. Ya... Dios.